Este año será el último que se le festejará a los migrantes el Thanksgiving en el local de Tamales, La Antigüita, pues el edificio en el que se encuentra este establecimiento será demolido para la construcción de departamentos. Esther Morales Guzmán, cocinera migrante durante más de 10 años, mencionó que buscará dedicarse a distribuir su salsa original y continuar brindando comida a los albergues, por lo que pide apoyo a la ciudadanía para conseguir un espacio accesible donde pueda rentar y colocar todo su equipo de cocina. Desgraciadamente este va a ser el último año aquí, porque este edificio lo compró un americano y lo van a remoler. La primera semana de enero van a empezar a trabajar a remoler aquí, parece ser que van a ser departamentos. Ahora ya no va a ser restaurante, va a ser la distribuidora de salsas y la distribuidora de comida calientita, donde se cocine la comida calientita como se hacía aquí y llevarla a los albergues. Entonces, yo lo único que hago es un llamado si alguien tiene un espacio para volver a armar mi cocina. Ya no va a ser al público, puede ser como un garage, puede ser como, no sé, un espacio, ¿no? Donde yo pueda armar mi cocina que es mis estufas, mis trastes y mis licuadoras. Para seguir trabajando, para seguir llevando ese plato de comida a mis hermanos migrantes, así les llamo yo. Si estoy triste, aquí se quedan recuerdos, amigos, sueños. En esta ocasión, por el Día de Acción de Gracias, se entregarán alrededor de 50 platos de pavo con sus acompañamientos a las personas que se encuentran en el albergue Espacio Migrante, con el fin de alegrarlos y darles esperanza. Lo que pasa es que cada año, a las fechas, cada año yo hago una comida, porque yo viví más de 20 años en Estados Unidos y muchas veces celebré este día allá. He visto que son muchos repatriados, que en la misma situación que ellos recuerdan este día, ¿verdad? Nostalgia. Entonces, esa es la razón que se les ofrece un plato de comida calientita, pavo, arroz y ensalada, o va a haber hoy, para celebrar, motivar y dar esperanzas, ¿no? Que estamos en una frontera con esperanzas. Hoy va a venir el albergue Espacio Migrante. Cada año se hace la invitación a un albergue. El año pasado, recuerdo, fue Borderland. Este año es Espacio Migrante. Se van a servir 50 platos de comida, de pavo. Juan Manuel García es uno de los cocineros que trabaja con Ester, procedente de Michoacán, quien se siente entusiasmado por poder compartir un poco de buena comida con sus compañeros en este día tan especial. Con Ester tengo como dos meses, dos meses y 15 días por ahí con Ester. No, pues es algo satisfactorio para mí, la verdad, porque yo como migrante sé lo que son comidas malas, sé lo que es comer de la comida más que de a fuerzas, o sea, porque hay veces que hay comidas muy malas y uno se las tiene que comer, porque pues ni modo de no comer. Y pues sí, sí, me siento, es algo satisfactorio porque pues yo veo la cara de los compañeros cuando están comiendo, o sea, se les ve, se les ve luego, luego. Sí, la primera vez que la voy a celebrar aquí con doña Ester. Pues doña Ester me platica que es algo muy bonito, o sea, yo nunca la había celebrado, hasta hoy que me va a tocar celebrarla con él, con ella, pero igual pues va a ser algo, una experiencia bonita porque van a venir compañeros inmigrantes. Aquellos que gusten apoyar a la causa de Ester pueden contactarse con ella al 664-394-4991. Informo para Síntesis Noticias, Fabián Arredondo.